Oiga, ¿le importa si las uso? Adelante. ¿Difícil? No, mire. Parecen guajolotes muletas. Oh, no. ¿Qué? Acabes con todo, muchachos. Gracias, muchachos. Tranquilo, viejo. No te muevas, pausa. ¡Silencio! Manos arriba, aliciado. Es que, si levanto las manos, entonces caeré como una piedra. No me digas de eso, me partes el corazón. Alcánzala. Alcánzala. Arrástrate. Como un gusano. A ver, ahí está. Ahí está, la tienes. La tienes tú. Ayúdenme a pararlo, muchachos. Bien. Si puedes estar en pie. No, no, no. Vamos, a ver. A ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Gracias, buen hombre. Manos arriba, Yogi. Manos arriba, Yogi. Dije, manos arriba. Oiga, señor. No lo oye. ¿No ve que es sordomudo? ¿Sordomudo? Es sordomudo. En verdad está sordo. Realmente es un sordo. Deja eso, pobre hombre. ¿No ve que es un retrasado mental? ¡Cállate! Manos arriba. Yo les traduzco. Conozco el lenguaje. Está bien, pero date prisa. Oye tú, ¿qué dijo? Dijo que es mejor que se vayan o de lo contrario les va a meter la cabeza en los hombros. ¿Qué no ven que le puedo disparar? Claro, no estoy ciego. Oye, ¿no crees que debes ayudarme, galán? Que me ayudes, estúpido. Ah, sí. Ahí voy. No, no, no. Ven acá. Te está golpeando con un palo. Ay, por favor, ya deja de estar molestando, hijo. Oye, cuidado. ¿Y ahora qué voy a hacer? Acabaron con todo el lugar. Espere. Cooperación para los daños. Muy bien. Eso es. Muy bien. Muchas gracias, ¿eh? Muy bien. Ahora fuera. Este es nuestro territorio. Fuera. Es todo tuyo. No sé qué decir. Ah, sí. Una hamburguesa con patatas fritas. Ay, pero si lo ordené hace un rato. Así es.